Estas fueron las primeras declaraciones de Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, tras anunciar este jueves su renuncia. Admitió que por primera vez en mucho tiempo durmió bien y que pese a que se siente triste, también tiene una sensación de alivio. Se espera que este domingo se dé a conocer al nuevo primer ministro o primera ministra de aquel país.